No nos sentimos mucho, una gran amiga, una pérdida para el mundo. La verdad sí, estamos muy tristes porque, pues Tinita la conocemos hace muchos años y hemos sido muy buenas amigas durante muchos, muchísimos años. La mamá de Talía, con Cato, todos los rumores se veían unas amigas divinas. Entonces yo a Tina la conocí hace 51 años, fíjate. ¿Cómo la describía ella? Desde chiquita. ¿Cómo la describía ella, esas comidas? ¿Cómo eran? Fuera de serie, Tina ha sido una persona fuera de serie. Doble, no te podía ver apurada porque Ibe te ayudaba. Ni siquiera te conocía y ahí estaba ayudando a la gente. Se enteraba de que alguien tenía un problema y ahí iba a arreglarlo. Sí. ¿Verdad? Maxi, ¿tú nos puedes decir de esa gran productora de su trabajo? Uy, bueno, produjo muchísimas obras de teatro, tenía el Teatro Insurgentes, pero antes produjo también muchísimas, antes del Teatro Insurgentes. Y después ya tomó el Teatro Insurgentes y ahí puso obras muy buenas. ¿Tú pudiste hablar con ella, querida Maxi, antes de que partiera? ¿Pudiste despedirte de ella? Pues no, ya la vimos hace dos semanas, ¿no? ¿Y cómo la viste? Sí, estuvimos todo el día con ella. No, ya la vimos, ya malita. Sí, entonces, pues ya cuando la gente está mal, también dices ya descansó en paz. ¿Señora puede hablar con la señora Romo? Aunque nos quedamos aquí destrozados, pero bueno. ¿A Dani no la he visto? ¿No le ha podido mandar mensaje? No, le mandé mensaje en la mañana, pero no la he podido ver. ¿Usted, señora, puede hablar con ella, con la señora Romo? No, con Dani tampoco. A lo mejor está aquí adentro. ¿Aún no ha llegado? Ah, no ha llegado. Debe estar destrozada también. Así es. Otra amiga fuera de serie. No eran amigas, eran hermanas. Ay, sí. Sí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Gracias, gracias. Estoy abogada. Gracias. Muchas gracias.